El... El... El logramos, si manito Vamos en... Ok La fama es que siempre escucho Permanente Ya la tenemos permanente Ok, obviamente no la vamos Felicidades, gracias, ok Y como ven Si nos metemos todavía ¿Tienes cero diamantes y tus amigos se burlan Porque eres un botsito sin skins? Pues no lo pienses más Ya que la nueva suscripción para volverte Miembro en este canal ya está Aquí ¿Qué? ¿Qué? Con esta nueva suscripción vas a poder obtener diamantes gratis Tarjetas mensuales, códigos para recompensas E incluso podrás salir En varios videos, esta es la suscripción Más barata que existe actualmente En el mercado y en YouTube, así que aprovecha Bueno Sigamos con el video Hey buenas suscriptores, ¿cómo están? ¿Verdad, realmente cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video De esto que viene siendo Cómo obtener diamantes Totalmente gratis Totalmente legit Chicos, hoy te voy a enseñar Cómo desde mi celular Podemos obtener Una tarjeta mensual O sea, más de 2500 diamantes Todo esto Te lo tengo que decir Antes Porque Si tú alguna vez Ya tuviste Una tarjeta mensual Te la regalaron La compraste Como sea Pues lamentablemente Este truco No te va a funcionar Si tú nunca has tenido Una tarjeta mensual No preocuparse Manito Tú ahorita Vas a obtener una Así que quédate En este video Ok, lo primero Que tenemos que hacer Es básicamente Ir al link Que te voy a dejar En la descripción Si tú prefieres Buscarlo En tu navegador De preferencia Tú lo único Que tienes que hacer Es ir a Fortunata.móvil Si una vez Tú vas a Fortunata.móvil En la primera página Encontrarás Esta publicación Que dice Tarjetas mensuales Gratis para Free Fire Obtén 2600 diamantes Easy, fácil Sencillo Simple Rápido Y sí Y bueno Vas a entrar En la publicación Y bueno Yo lo que te acabo De explicar De que si Alguna vez Ya tuviste Una tarjeta mensual No puedes obtenerla Pues está Detallado aquí Si sí Si no Puedes leerle ahí Pero bueno A nosotros nos importa Venirnos hasta acá abajo Donde dice Escribe un comentario Aquí Lo que vas a hacer Es que vas a escribir Tu ID Y tu país ¿Por qué hacemos esto? Porque de repente Mucha gente Es como de Ay no me funcionó Oye bro Pero ni siquiera Hiciste los pasos No, no, no funciona Es como ¿Cómo quieres que te ayude? Entonces bueno Vamos a escribir Mi ID Y mi país Para los que se preguntan Pues yo soy de México Por si tenían la duda La duda crack Pues ahí está México Y bueno Vamos a bajar Aquí donde dice Obten aquí diamantes gratis Y vamos a entrar Con toda la serenidad Gustoso Gustoso Manito Y bueno Vamos a bajar Esto mucha gente Ya se lo conoce Vamos a bajar Aquí donde dice Consigue diamantes gratis Y bueno Tú ahorita Acabas de ver Cómo Nos sale la opción Para obtener La tarjeta mensual Si me dices Ey bro Yo llegué a este punto Del video Y no Me sale Esta opción Entre diamantes Y tarjeta mensual Solo me salen Los diamantes Lamentablemente Te tengo que decir Que tú eres De las pocas personas Que no puede Pues entrar A obtener Una tarjeta mensual Con este método Porque te repito Tú a lo mejor Ya tuviste Una tarjeta Te la regalaron La compraste Ni modo bro Ahora Bueno Nosotros lo que tenemos Que hacer aquí Es obviamente Es coger La tarjeta mensual Por algo El video se llama Cómo tener una tarjeta mensual Totalmente gratis Dejen cierro aquí La musiquilla Que está sonando Y me estresa Le vamos a dar En dispositivos móviles Y vamos a poner Nuestro ID Tuve que copiarlo Porque no sé ustedes Pero al menos Yo no logro Aprenderme mi ID Y le vamos a dar En listo Intentaré No cortar Nada del video Para que vean Cómo literalmente Cuando acabe de decirme Que ya me llegó La tarjeta mensual Vayamos al Free Fire Y veamos Cómo nos llega La tarjeta mensual Sin ningún corte Sin ningún de Ay De repente De repente pasó Y me llegó La tarjeta mensual No bro Entonces bueno Tenemos que esperar Ya es lo que les digo Agregando Diamantitos Correctamente Se supone que la tarjeta mensual Como tal Te llegan primero 500 diamantes Y otras cositas Pero bueno Ya ahí nos sale Voy a dejar de grabar Y me pasaré Directamente Al Free Fire Entonces espérenme tantito Ya estamos aquí Le vamos a dar Iniciar a grabar Me quiere dar Hipo Fucking shit Garenita Loguito de Garena Si ustedes Estaban pensando En comprarse Una tarjeta mensual La verdad es que es Mucho mejor A comprar diamantes De que sueltos Pero Si conoces a alguien Que se va a comprar Una tarjeta mensual Primero Mándale este video Que obtenga Esta tarjeta mensual Y a lo mejor Después Ya puede obtenerla Como tal Este Pues si En su Comprando la valla Dante Esta es mi cuentita De toda la vida Queremos escuchar Al CR7 Cuando dice Únete a la batalla Y sé Una leyenda Pues aquí está La tarjeta bro No sé ustedes 3 2 1 Pácatelas 3 2 1 Pácatelas Se supone que Como les digo Nos tienen que llegar Primero los 500 diamantes Y después Ya desbloquearnos Como tal El 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 Lugramos Si manito Le vamos en Ok La fama Que siempre es cosa Permanente Ya la tenemos Permanente Ok Obviamente No la vamos Felicidades Gracias Ok Y como ven Si nos metemos todavía Aquí a lo de la tarjeta Mensual Le podemos dar En obtener Y nos dan Aparte Más Diamantes ¿Cuánto nos tardamos? 5 minutos 5 Minutos Te repito Si conoces Alguien Que vaya a comprar Una tarjeta Una tarjeta mensual Mándale Mándale este video Antes De que se la compre Que no gaste Sus Dineros En diamantes Mejor que lo obtenga Gratis Más de 2600 Diamantes Easy Fácil Fácil El sencillo Y bueno chicos Que te puedo decir Que te puedo alegar Nos acaba de llegar La tarjeta mensual Totalmente gratis En cuestión De minutos Aparte Siento que este tutorial Es super fácil De hacer Porque Nos tardamos Poquito Solo tenemos que hacer Una cosa Literalmente Para obtener La tarjeta mensual Lamentablemente No mucha gente Como te digo Puede obtenerla Pero hey Nada pierdes Intentándolo bro Así que Pues nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Compártanlo Suscríbanse A los exclusivos Atención A los exclusivos Del canal Por favor Chequen la pestaña De comunidades Porque ahí es donde Estamos dándolos Regalos De repente veo Mucha gente Que me dice Hey bro No has dado nada Para los exclusivos Y ahí En la pestaña De comunidad Unos códigos Para el pase De este mes Bueno Con este aviso parroquial Yo me retiro Espero que te haya gustado Like, suscríbete Yo soy Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete!